Música Música Con un rodillo vamos a aplanar muy bien el pan Y ya que lo tenemos así muy bien aplanado le vamos a poner el relleno Yo en este caso estoy utilizando queso crema pero pueden utilizar también nutella o el relleno de su preferencia También le pueden poner fresas Música Y ya que le pusimos el relleno lo vamos a enrollar Aquí ya tengo un sartén le puse un poquito de aceite y ya está caliente y vamos a agregar los rollitos Y vamos a freír muy bien por todos los lados Música Yo lo tengo a fuego medio Aquí ya están fritos por todos lados Ahora los voy a sacar y los voy a poner en un plato Aquí tengo azúcar con canela Música Y este ha sido el resultado final Muchas gracias por ver este video Yo los espero en el próximo Bye Música 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 ¡Suscríbete!